Música la policía está molestando porque ya se puso buena la fiesta pero estamos llegando a poder al estar pero si no se llama la intención me complico, como te explico y a mi me gusta pasarla rico me complico, a mi me gusta pasarla rico me complico, a mi me gusta pasarla rico me complico, a mi me gusta pasarla rico yo la policía está no por su vara, aquí solo se para, si llamame mamá cuando estamos aquí, la lista que viene más, me invitan por aquí, me invitan por allá y vamos a seguir, ya lo he passedo ya la migrants voy a pedir No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la río No me complico, no me complico A mí me gusta pasar a la río Solo me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la río No me complico A mí me gusta pasar a la río No me complico No me complico No me complico ¡Gracias!